Música Próximo a la madrugada de hoy, vamos a decirlo en ese contexto porque fue alrededor de las 11 de la noche, la Cámara de Cuentas notificó la investigación especial que realizaron durante una de las gestiones de De Andino Peña en la OPRED. Esto corresponde al periodo 2013, 1 de enero de 2013 a diciembre de 2017. Esto básicamente contempla la etapa de construcción de la línea 2 del metro de Santo Domingo. Ustedes recuerdan que hubo una investigación, una gran investigación que realizó Alicia Ortega y el Consorcio de Periodistas de Investigación y parte de este trabajo que hizo Alicia se enfocó en De Andino Peña y hace ya varios años, desde que fue interrogado por el Ministerio Público de que esa investigación se hizo de manera, se presentó en Televisión Nacional y que se dispuso que iba a empezar precisamente la investigación hasta el momento en términos judiciales no ha ocurrido más de lo que en ese momento se dijo con respecto a este caso de manera específica. Ahora la Cámara de Cuentas emitió esta investigación especial que no es una auditoría como las tradicionales que emite la Cámara de Cuentas. Esto en términos prácticos termina siendo lo mismo, pero tiene nombre distinto, que es investigación especial y eso se hace a solicitud de las entidades de investigación cuando entienden que hay o puede tener indicio de alguna irregularidad. De manera muy rápida voy a compartir con ustedes algunos elementos de lo que ha dicho la Cámara de Cuentas en ese informe. Voy a presentar las conclusiones generales en términos de todo lo que contempla esta auditoría, que es un documento de más de 300 páginas y luego voy a ir tomando unos detalles específicos que entiendo también son relevantes a este caso. Así que, señor director, vamos a irnos muy rápidamente al documento de la Cámara de Cuentas para que las personas puedan ir viéndolo conmigo en sus pantallas. Y ahí están viendo las conclusiones generales de la Cámara de Cuentas con relación a la oficina para el reordenamiento del transporte o PRED y acatando los objetivos compuestos en base a los cumplimientos de las disposiciones legales. Dice que las conclusiones y los análisis de la construcción del Metro de Santo Domingo en la oficina para el reordenamiento del transporte y acatamiento correspondiente al periodo 2013-2017 son los siguientes. De manera, vamos a los puntos 4.1, que dice hay una falta de planificación, eso es más formalismo, falta de planificación en la contratación. Luego dice que hay indicios de que se realizaron trabajos previo a la realización del proceso de compra y sin contrato entre las partes. Esto de manera específica a dos empresas, una llamada Ateco por un monto de 365 millones de pesos y otra de nombre PRED-DOSA por un monto de más de 235 millones de pesos. Dice la Cámara de Cuentas que se realizaron esas compras sin contrato y sin proceso de compra previo entre las partes. Hay adendas que superan el 25% de lo establecido por ley, que este monto en sentido general llega a más de 227 millones de pesos. También habla de las pólizas. Ahora nos movemos a la página siguiente porque ahí quiero tomar otros elementos que son importantes que ha dicho la Cámara de Cuentas y es un poco de resumen para que entendan el contexto. Entonces, la Cámara también habla de que hay obras que presentan una cantidad de cubicaciones superior a la ejecutada en el campo y esto tiene un monto de 33 millones de pesos. No, mentira, de 16 millones de pesos. Ese es el punto 4.11 que ustedes están viendo en su pantalla. No lo estoy leyendo todo, sino es un extracto de lo más importante que en términos de irregularidad entendemos es lo que plantea el informe de la Cámara de Cuentas. En el punto 4.12 dice que hay expedientes de contratos carentes de documento de soporte por un monto de más de 14 mil millones de pesos. Hay garantías presentadas fuera de plazo por 380 millones de pesos. El tema del pliego de condiciones. También hay contratación de proveedor único que no cumple con la característica de proveedor único que esta persona tuvo un contrato de 23 millones de pesos. Ese contrato lo vamos a ver un poco más adelante. También dice que hay suscripción de contratos de adquisición de bienes y servicios fuera del plazo por montos de 69 millones de pesos. Vamos a seguir bajando en esa misma página. En la siguiente. Hay un procedimiento que la Cámara de Cuentas ha identificado en el punto 19 que hay adendas al contrato por montos que exceden los 156 millones de pesos. También habla de que hay servicios que se generaron con conflicto de interés. O sea, que hay un empleado de la OPRED que fungió de intermediario con las empresas para las pólizas de seguro. También dice que hay una persona que fungía como notaria pública y que al mismo tiempo era empleado de la OPRED. Esto también como una irregularidad. Si bien en términos de montos no representa tanto, son 126 mil pesos, pero por la naturaleza del tema de que se trata, una persona empleada de la OPRED y al mismo tiempo fungiendo como notario público para la propia OPRED, pues definitivamente es un conflicto de intereses. Hay adjudicación de contratos sin estar al día con las obligaciones fiscales por unos 20 millones de pesos. También la Cámara de Cuentas habla, y nos vamos a la siguiente página, al punto 3, el 4.26, bueno, sigue en la misma página, 4.26, se hicieron pagos a inquilinos que presentan las siguientes condiciones. Desalojo y traslado sin documento de justificación por 27 millones de pesos, contratos sin firma por unos 470 mil pesos. Se emitieron cheques sin registro de vigencia, se hizo pago de expropiación que superan el monto de la evaluación por un valor de 606 millones de pesos. Y ese dato para mí es relevante, es muy relevante. La Cámara de Cuentas está diciendo que en el tema de la expropiación de terreno, ustedes recuerdan que para la construcción de la línea 2 del metro, pues fue necesario desalojar, declarar de utilidad pública una serie de áreas que al final se le tuvo que indemnizar a las personas. Entonces, dice la Cámara de Cuentas que por pago de expropiación de esos terrenos, hubo pagos de expropiación que superan los montos de la evaluación por un valor de 606 millones de pesos. Y eso es un monto bastante amplio. La Cámara de Cuentas dice que hay una inconsistencia del valor del terreno por metro cuadrado en las áreas donde se construyó, es decir, que eso tuvo un valor de 42 millones de pesos. También se dieron avances contractual con balance pendiente de amortización por unos 69 millones de pesos. Más abajo, al final, en esa misma página, el punto 4.40, dice que hay expedientes, cuentas por pagar con soporte incompleto por valor de 752 millones de pesos. Ahora vamos a ir un poco a más detalles. Y para esto, señor director, quiero que nos vayamos a la página 62. Es decir, vamos de atrás para adelante. Exacto, de atrás para adelante. Porque hay algunas cuestiones que ahí aparece y dice la Cámara de Cuentas que es también una irregularidad que se ha determinado en ese proceso de adquisición. El inicio de los trabajos dice que se comprobó la existencia de documentos que indican el inicio y ejecución de trabajos de dos empresas sin que la entidad hubiese dado inicio al proceso de contratación, por lo que los mismos comenzaron a ejecutarse sin que existiera contrato entre las partes, según se detalla más adelante. Y esos contratos llegaron a un monto de 365 millones con la empresa Atecos, SNC, que es la que la Cámara de Cuentas se está identificando ahí, y con la otra empresa que se llama Pretedosa, por 235 millones de pesos. Si bajamos un poquito la página, exacto. La siguiente es la otra empresa. Con esas dos empresas, dice la Cámara de Cuentas que la Opret tuvo contratos sin que, inició trabajo sin que hubiese intermediado un proceso de contrato previamente o un procedimiento de compras. Bajamos a la página 64, hablando de las adendas, del 25% de las adendas, bajamos a la 64, siguiente, a la parte final, sigue bajando la página, exacto, ahí donde está ese cuadro. Adendas a contratos que sobrepasan el 25% establecido por ley. Se verificó que la entidad suscribió contratos de adenda que exceden el 25% del contrato original, por el monto de 227 millones 180 mil 252 pesos, según informe detallado de pagos y cubicaciones. Un total de 197 obras evaluadas, cuatro obras de las obras examinadas presentaron la condición antemente citadas. Y de esas diferencias que dice la Cámara de Cuentas, que se pagó por encima del 25%, hay la constructora Estrella Taveras, que en una primera obra tuvo una adenda por un 53% del monto, que es el, no, la adenda dice del, el porciento de la adenda de ley, según la ley tenía que ser de un 45%, de, exacto, ustedes lo están viendo en pantalla, perdonen, que estamos viendo al mismo tiempo. Es decir, que esas empresas tuvieron montos de contratos, esos cuatro contratos que superaron el 25% que permite la ley que se pueda tener de adenda cuando hay una construcción. Eso yo, en todas las construcciones, casi en todas las que he visto en República Dominicana, se hace referencia de que las adendas siempre sobrepasan el 25% y por eso creo que de ellos se modificó la ley de, una de las leyes para poder ajustar varias obras que estaban en construcción, ahora no recuerdo el número y por eso no le hago referencia, pero que era una ley especial que autorizaba aumentar más del 50%, porque habían obras que ya habían agotado todo el presupuesto, pero se tenía que hacer adendas y por eso se creó. Entonces, si seguimos al punto, a la página 68 de ese mismo documento, nos vamos a la página 68 junto conmigo, en la parte final de la página 68 vamos a encontrar que el Ministerio, en la Cámara de Cuentas, también cita como una irregularidad de que se comprobó que se realizaron pagos de 10 contratos de obras por concepto de primera cubicación por un monto inferior al 100% del monto otorgado como avance, quedando pendiente a ser cubicado un total de 108.410.318, lo cual es un incumplimiento a lo establecido en los contratos de obras por parte de las contratantes. Hay un desglose, en la siguiente página ustedes van a ver que la Cámara de Cuentas presente entonces se desglose. Lo que está diciendo es que a esas compañías se le dio un monto de cubicación como inicial de la obra, sin embargo, al momento de la ejecución, pues las cubicaciones fueron por debajo de ese porcentaje que se le dio para iniciar esas construcciones. Ahí presenta también los nombres de esas diferentes empresas que la Cámara de Cuentas ha detectado esa irregularidad. En la página 76, nos vamos rápidamente, y por eso les dije que estoy tratando de hacer un resumen lo más pronto posible para que podamos entender de manera específica esas irregularidades que ha dicho la Cámara de Cuentas en esta auditoría. Pues en la página 76, en el numeral final también, donde vamos a ver este cuadro que aparece, dice, obras que presentan cantidad de cubicaciones superiores a las ejecutadas. Es decir, que en el registro que tiene la OPRED de las cubicaciones que se hicieron de las obras, esas cubicaciones son más de las que efectivamente conllevaron las obras. Es decir, que si una obra presenta 10 cubicaciones, en la OPRED aparentemente hay registro de que no se cubicaron 10, sino hay cubicaciones de 15. Yo voy a citar un ejemplo para que ustedes puedan entender. Entonces, dice que hay 35, como resultado de la inspección de campo y en la mediación realizada a 35 de las 197 obras seleccionadas como muestra, tomando en base al presupuesto y las cubicaciones pagadas, se detectaron cantidades de cubicaciones mayores a las ejecutadas en el campo, en 13 de ellas por un monto de 16 millones de pesos. Luego, también habla de que se creó un procedimiento de contratación de excepción y eso está en la página 81. Vámonos a la página 81 de una vez. Perdónenme que le estoy picoteando este informe, pero es un poco para que ustedes puedan entender la magnitud de la documentación y lo que ha detectado la Cámara de Cuentas en esta auditoría a la OPRED. Procedimientos de contratación sin evidencia de publicación de convocatoria. Es decir, que se contrataron, se realizaron convocatorias por más de 6 mil millones de pesos y ese dinero no hay ninguna evidencia de que se hizo una licitación o una convocatoria de licitación pública, licitación restringida o comparación de precios para que se llevara a cabo las compras en esos procedimientos. Estamos hablando de un monto de 6 mil millones, 6 mil millones, así no voy a leer esa cifra porque ustedes saben que yo leyendo eso no soy demasiado buena, así que mejor déjelo ahí, pero son más de 6 mil millones de pesos. Luego nos vamos a la página 85 y en la página 85 la Cámara de Cuentas dice que hubo un procedimiento de excepción a una empresa y oigan el tipo de procedimiento de excepción que esa es otra cosa que se da en la República Dominicana. Contratación de proveedor único que no cumple con las características. Se observó que la entidad realizó el contrato de servicio número, ustedes lo están viendo aquí, utilizando el caso de excepción de proveedor único por un monto de 23 millones y esos 23 millones que se le calificó a ese proveedor único pues básicamente lo que se le iba a comprar era, lo que iba a hacer era dar mantenimiento preventivo y correctivo de 177 escaleras mecánicas marca óptics, 85 elevadores marca óptics y un montacarga marca óptics ubicado en las estaciones 1 y 2 del Metro de Santo Domingo. Es decir que ese contrato de mantenimiento preventivo a esos elevadores del Metro de Santo Domingo se le dio a una persona como proveedor único un contrato de 23 millones de pesos y dice la Cámara de Cuentas que no cumplía con el requisito, es decir que no era cierto. En la página 88, rápidamente vamos a ir en la página 88, los procedimientos de excepción. También la Cámara de Cuentas dice que hubo procedimientos de urgencia, ustedes saben cómo ha sido el tema de los procedimientos de urgencia en la República Dominicana que ha sido el foco de mucho desvío, de mucha corrupción. Pues la Cámara de Cuentas dice que como resultado de los análisis a los expedientes de proceso han ejecutado utilizando el procedimiento especial fundamento en urgencia por el monto de 5 mil millones de pesos, es decir, 5 mil millones, déjame ver, sí, tenemos 5 mil millones, tenemos tres cifras al final. Para la construcción de la línea 2 del Metro de Santo Domingo no se evidenciaron los siguientes documentos de soporte, informe pericial, la resolución de las máximas autoridades, la publicación del procedimiento en el portal, la publicación de informes y resoluciones que dictan el procedimiento de urgencia y los informes de rendición de cuentas a la Cámara de Cuentas y su difusión en el portal transaccional. Es decir, que se declararon de urgencia las contrataciones para unos 5 mil millones de pesos en el Metro de Santo Domingo y la Cámara de Cuentas dice que también eso fue una irregularidad. Hay una parte de empleados de la Cámara que ya les comenté que hay un conflicto de intereses del que hace referencia a la Cámara de Cuentas y para que no se me vaya esa parte, vámonos a la página 111 del documento porque ahí les decía el tema de las expropiaciones que hablaba la Cámara o que dice el informe de la Cámara de Cuentas que se establece como una irregularidad en la parte de las expropiaciones. Y si ustedes recuerdan, el pasado reciente, en el caso de Hacienda tenemos el documento de las expropiaciones que se hicieron en el Ministerio de Hacienda y que por eso está Donald Guerrero y otros en procedimiento judicial. Pues en este caso del Metro, la Cámara de Cuentas dice que hay pagos de expropiaciones que superan los montos de evaluación. En sentido general dice, se observó en el análisis de 722 expedientes de auto de desalojos por expropiaciones a ciudadanos afectados por la construcción de la línea 2B del Metro de Santo Domingo, por lo cual la entidad desembolsó el monto de 775 millones de pesos a los afectados, monto que supera la evaluación realizada por la Comisión de Comunicación, Expropiaciones y Afectaciones de la OPRED por el monto de 169 millones. Es decir, que hay una diferencia de 606 millones de pesos entre el monto que de manera inicial se evaluó para el pago de las expropiaciones de los terrenos para la construcción del Metro de Santo Domingo en relación a lo que finalmente se pagó. Y eso es un monto bastante elevado. De pasar de 169 millones de pesos a tener que pagar 775 millones de pesos es una cantidad definitivamente que llama la atención de las autoridades. Y en la siguiente página, la 112, la Cámara de Cuentas también plantea la inconsistencia del valor de los terrenos por metro cuadrado en el área. De manera puntual dice, de los análisis de expropiaciones antes citados, donde les dije que el monto inicial eran 169 millones y que se terminó pagando más de 770 millones, dice, de la análisis de las expropiaciones se comprobó que 26 expedientes de autodesalojo y traslado por expropiación ubicados del lado oeste del puente ferroviario sobre el río Sama, sector Gualey, para lo cual la entidad pagó el monto de 42 millones, o sea, más de 42 millones de pesos, sin que se evidenciara la aplicación de los parámetros estandarizados establecidos por la Dirección General de Catastro para la determinación de los valores de los distintos terrenos, arrojando una diferencia de más de 27 millones de pesos. Yo creo que con esos dos últimos puntos, así que dice la Cámara de Cuentas, resume más o menos parte de estas grandes irregularidades que ellos han dicho que han encontrado en ese expediente. Una expropiación de terrenos donde se pagó 606 millones de pesos más de lo que estaba estipulado de manera inicial y que también en el tema del valor de los terrenos se pagaron 27 millones de más y otros datos que, como ustedes vieron, contempla ese documento que es bastante amplio. Así que más adelante nosotros vamos a seguir abordándolo porque es una auditoría súper fresca, un informe que recién se emitió. Pude sacar algunos extractos, pero como ustedes comprenderán, lo hice de manera muy rápida para un poco traerles o arrojarles luz a este tema. Señor director, hacemos la brevísima pausa porque también tenemos que comentar otro tema. ¡Gracias!